Vamos, Dios te bendiga más, vamos a pedir otra palabra para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Amén, hijo de Jesús, porque Él es típico, amén Saluda a su hermano que tenga la presión, no lo ha hecho Mientras yo le leo, en Salmos 34, que es mi favorito Salmo Mi primer versículo, que dice Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, amén Así que yo no sé cómo se ha venido, hermano, a lo mejor ha venido cansado, cargado, enfermo, tal vez triste Pero el Señor dice que debemos adorar su nombre en todo tiempo, que su alabanza debe estar continuo en nuestra boca, amén Amén, gloria a Jesús Vamos a comenzar adorando al Señor, amén Gloria a Jesús Encuéntrate un Dios, que hace maravillas, dándole poder a su pueblo Gracias a Dios, gracias a Él, conquistaron reinos Toma los ciudades, que es un nombre Vengan, gloria a Jesús Vengan, gloria a Dios, gracias a Él, Cataluza Inualdad, gloria a Jesús De la paz y en el reloj, yo voy a ver los ejércitos Amén, Jesús, te oramos, Señor, el cristal, ahora Tú eres Cristo, Señor, no te lo hagan, ahora Ya está en el reloj, ya está en el reloj, ya está en el reloj Ya está en el reloj, ya está en el reloj, ya está en el reloj Contra los rejos, son las ciudades, el suyo, el suyo, el sueño Tanto, podrás gritando, acompañado del sonido de voz y tan sueño Tanto, podrás gritando, abrigamos a su Dios Con el desierto, peña de oré, para todos los ejércitos Con la boca del fuego, con el desierto, peña de oré Para todos los ejércitos Le llaman Guerrero, le llaman Guerrero, le llaman Guerrero Le llaman Guerrero, le llaman Guerrero, le llaman Guerrero Le llaman Guerrero, le llaman Guerrero, le llaman Guerrero Y a su maravilla, dándole poder a su pueblo, gracias a él Con el desierto, son las ciudades, el suyo, el pueblo Fue cantando, otra vez gritando, acompañando el sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a mi famosa subió. Fue en el fuego, como en el desierto, peñándole para todo el sediento. Fue en el fuego, como en el desierto, peñándole para todo el sediento. Fue cantando, otra vez gritando. Acompañado de sonido de cocina Fue un tanto, oye gritando A favor, a su Dios Por un rejejo, no eres desierto Vengan de oro, cuando dores el viento Por un rejejo, no eres desierto Vengan de oro, cuando dores el viento En el mañanero, en el mañanero 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 Cobane de oro y si vestí, no Cobas Moyerade Oh, hola está Cobas Pigerado Oh, hola está Cobas Pigerado Oh, hola está No se ha socket ¡Suscríbete al canal! 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 Libre, las cadenas despejadas siendo rotas. Libre, yo soy libre, para cruzar, para marchar, para buscar. Yo he vencido al enemigo, y por la sangre de Jesucristo, yo soy libre, yo he vencido al enemigo, y por la sangre de Jesucristo, yo soy libre, ya ha llegado el momento, ya ha llegado el momento de Él, ya ha llegado el momento de Él, ya ha llegado el momento de Él, alabar, su nombre, adorar, su nombre, exaltar, su nombre, a su Cristo, eres el Señor. Ya ha llegado el momento de Él, ya ha llegado el momento de Él, ya ha llegado el momento de Él, alabar, su nombre, adorar, su nombre, exaltar, su nombre, Jesucristo, eres el Señor. Un saludo, ya ha llegado el momento de Él, ya ha llegado el momento de Él, ya ha llegado el momento de Él, alabar, su nombre, adorar, su nombre, exaltar, su nombre, Jesucristo, eres el Señor. Te oramos, Señor, en esta hora, porque es por tu amor y misericordia que tú nos has prolongado, que aquí aún estamos, Señor, en esta hora. Vamos a orar al nombre del Señor, usted puede levantar sus manos, si usted quiere, hermanos, el Señor nos ha hecho libres para dar su nombre. Tiene sus ojos en esta hora, y vamos a orar al nombre del Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renueve, amén, con la gracia que encontré en ti. Ahora sé que en las divilidades que hay en mí desvanecerás, por el poder de tu amor, Señor, tú me reen, con tu amor, amén, 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 amén. Amén, 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 amén de tu amor gracias Señor yo te quiero ver cara a cara hoy Señor viviendo siempre así más de ti en mí prepárame Señor prepárame Señor para ser tu voluntad viviendo cada día por el poder de tu amor Señor júbreme con tu amor rodearme amén como hacer cerca de tu amor cerca de tu amor y al esperar nuevas fuerzas yo te esperé y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor tómame con tu amor rodearme amén tómame cerca de tu amor cerca de tu amor cerca de tu amor y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas como las águilas por el poder de tu amor como las águilas vamos a llorar por el poder de tu amor con tu amor y al esperar y al esperar y al esperar nuevas fuerzas yo como las águilas por el poder de tu amor una vez más vamos a hacer Señor que nos cura cúbreme con tu amor rodearme amén oh Señor oh amén cerca quiero estar amén y al esperar y al esperar nuevas fuerzas yo vendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor amén amén gracias Señor Jesús con ti estamos confiados tú vas delante de nosotros Señor peleando como poderoso gigante gracias Señor por tu presencia en este lugar no tenemos nada que ofrecerte Señor más que esta canción más que esta alabanza Padre recibenos Señor en esta hora te adoramos Señor y te damos gracias Señor por tu misericordia por tu fidelidad Señor no tenemos nada que entregarte Padre más que esta canción reciben a Padre como el olor fragante delante de tu trono te damos gracias Señor en esta hora porque declaramos Señor que en tu presencia está en este lugar llenando Padre fortaleciendo salvando libertando en el nombre de Jesús Señor te damos gracias en esta hora mi alma te alaba y te bendice Jesús porque solo tú eres digno a ti sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos vamos a decirle al Señor tal como soy tal como soy Señor sin nada que ofrecer más que mi canción no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor tal como soy Señor tal como soy Señor sin nada que entregar más que el corazón me entrego todo a ti yo mande Señor tal como soy y acértame y acértame y acértame como plena de amor como un sacrificio agradable en tu honor y acértame y acértame como plena de amor como un sacrificio agradable y acértame y acértame y acértame Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar más que corazón Me entrego todo a ti Tómame Señor Tal como soy Y haz pensame como perra de amor Con un sacrificio agradable en tu dolor La tu perfume Yo quiero ser tu Señor Y haz pensame como perra de amor Vamos a sentir tu agradable en tu dolor Tanto que tuve Yo quiero ser tu Señor Como soy Señor Sin nada que entregar más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Y haz pensame Y haz pensame como perra de amor Como un sacrificio agradable en tu dolor Canto perfume, yo quiero ser, Señor. Y acértame como oferta de amor, como sacrificio agradable tu honor. Y acértame como oferta de amor, como sacrificio agradable tu honor. Y acértame como oferta de amor, como sacrificio agradable tu honor. Y acértame como oferta de amor, como sacrificio agradable tu honor. Y acértame como oferta de amor, como sacrificio agradable tu honor. Canto perfume, yo quiero ser, Señor. 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 Gracias, Señor Jesús. Canto perfume, yo quiero ser, Señor. Canto perfume, yo quiero ser, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Canto perfume, yo quiero ser, Señor. Dios me lo bendiga nuevamente queridos hermanos tal como yo soy dice la alabanza hay que venir tal como somos porque Dios conoce nuestros corazones Dios conoce nuestros pensamientos no podemos engañarlo por eso hay que venir tal como somos sinceros, con humildad presentarnos delante de Él así queridos hermanos vamos a entrar a otro momento de adoración y es con vuestro diezmos y las ofrendas para nuestro Dios, para que esta obra siga adelante, para que el Evangelio sea predicado, así como se le predicó a usted y a mí, a otras personas también se le predique así, en lo que viene en nuestras semanas vamos a leer una lectura bíblica en Malaquilla sé que muchos saben este versículo, pero aquí hay amigos, aquí hay amigos visita que viene por primera vez y es necesario leer la palabra para que ellos entiendan también que lo que hablamos aquí es palabra de Dios en Malaquillas capítulo 3 versículo 8 dice robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado dice y dijiste en que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrenda malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado traer los diezmos todos los diezmos al alpolín y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde queridos hermanos aquí nos hace un reto nuestro Dios donde podemos probarlo aquel que todavía está dudando si darle al Señor o no darle aquí Dios se te dice a través de su palabra que lo pruebe si él no abrirá la ventana de los cielos en su trabajo en su familia donde quiera que usted esté él él es un Dios omnipresente y así que dé con gozo y alegría que es para el Señor así dejamos a nuestra hermana con alabanza amén por Jesús que el Señor está en este lugar por Jesús el Señor está en este lugar el Señor está en este lugar el Señor está en este lugar El Señor entra en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de marcar Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de marcar Para sanar, para librar, para romper toda obra de marcar El Señor entra en este lugar 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 Para sanar, para librar, para romper toda obra de marcar Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de marcar Para sanar, para librar mi alma Una vez más El Señor entra en este lugar El Señor entra en este lugar El Señor entra en este lugar Foran en sanar, para livrar Van ainn René Para romper toda muna de corazón Van a sanar, para livrar Comogie a amar Foran en sanar, para livrar Van a morir toda muna de corazón Van a sanar, para livrar Comogie a amar Gloria a Jesús, que lo da a usted por el Señor Que ha sido amor a mi hermano Manuel Quisela Orando por las ofrendas y los diezcos Así inclinamos nuestros rostros y oramos por estas ofrendas Padre Bantísimo, gracias te damos Señor Porque nos hemos deleitado en esta alabanza Señor En estas alabanzas dirigidas a ti Señor de nuestros corazones Padre bendito, tú nos has dado el gozo, la alegría Padre de estar en tu casa Así también te suplico Señor que bendigas estas ofrendas y estos diezmos Señor Que tu pueblo ha traído Señor ante tu altar bendito Dios al alcolín a tu casa Padre Bendice sus vidas Señor, dales ese crecimiento espiritual Padre Que necesitamos cada día para conocer tu verdad bendito Dios, tu justicia Padre bendito, bendice sus vidas, sus trabajos, sus familias Señor y multiplica estos diezmos Señor para el agradecimiento de tu obra Padre En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos Señor a todo aquel hermano Señor que ha depositado Señor a aquel amigo Padre que ha depositado Señor Porque tú pusiste ese sentir Señor en su corazón Y ha ofendado Señor con todo creyendo en tu palabra bendito Jesús Gracias te doy en esta noche, amén y amén Pueden sentarse queridos hermanos Así vamos a pasar a los tiempos Y sabemos que es el tiempo de los niños Donde nos deleitamos con esos versículos Que los niños, los niños dicen Un esfuerzo grande para estos niños Memorizarse esos textos bíblicos Y a pesar que ellos están en la escuela También ellos Sigan adelante Porque Dios se les da la sabiduría Así como a usted y a mí Para seguir adelante Denle un aplauso Hermanos a nuestro Dios Por este fin Muchas gracias